Padre Guillermo, ¿qué significa Adviento y cuál es el alcance del Adviento? Bueno, es una pregunta fácil y difícil a la vez, porque, bueno, uno puede decir dos palabras, pero también podríamos decir muchas, que tienen mucha profundidad. Bueno, la palabra Adviento significa advenimiento, significa venida, y, bueno, es un tiempo litúrgico, un tiempo que nos ofrece la Iglesia para que nosotros nos dispongamos a vivir la venida de Dios, del Hijo de Dios en la carne, el Hijo de Dios que se hizo hombre y que habitó entre nosotros para salvarnos. Bueno, nosotros tenemos, así como el Hijo de Dios se hizo hombre y acampó entre los hombres y dio su vida por ellos y por todos nosotros para reconciliarnos con el Padre y el paso de Jesús dio fruto en la gente de su tiempo, además de la obra para la cual él vino, para la misión que el Padre le encomendó, que fue la redención a la salvación de los hombres. Tenemos la posibilidad en esta celebración de poder revivir o de poder apropiarnos de lo que el Hijo de Dios ha hecho y sigue haciendo cada vez que nosotros lo celebramos en cada Navidad. Por eso la disposición es muy importante, porque, como solemos decir, que es una frase hecha, pero que es importante, ya el Hijo de Dios no quiere nacer o no va a nacer en un pesebre, como fue en Belén, sino que el Hijo de Dios quiere encontrar acogida en el corazón de cada uno de nosotros de manera que podamos ir adquiriendo con su venida en la vida de cada uno de nosotros y ir teniendo los mismos sentimientos de Cristo Jesús y ir teniendo un modo nuevo de vincularnos con Él, pero también de vincularnos con nuestros hermanos y también desde nosotros mismos ir haciendo una transformación en este mundo en el cual vivimos, en donde podamos vivir una vida más humana, una vida en comunión entre nosotros, una vida feliz, porque para eso nosotros hemos sido creados, para ser felices, y esta venida del Hijo de Dios, por primera vez en la carne, como decíamos, pero cada vez que lo celebramos nos va dando esta posibilidad de ir asemejándonos a Él, de ir teniendo los mismos sentimientos de Cristo Jesús y seguir transformando este mundo en el cual vivimos, Él con su presencia y también a través de cada uno de nosotros. Padre Guillermo, ¿cómo podemos contrarrestar la aceleración de todos los días, la Navidad sinónimo de regalos, de fiesta y de Santa Claus en definitiva, para anteponernos precisamente a este mensaje, teniendo la presencia de Jesús en cada mesa de la Nochebuena? Bueno, es difícil, y sobre todo porque en este tiempo vamos terminando el año y entonces se multiplican los actos, se multiplican las despedidas, una cantidad, ¿no es cierto?, de eventos que a nosotros nos tienen movidos, ¿no es cierto?, hacia afuera, ¿no es cierto?, estamos pendientes de las cosas exteriores, de las que pasan a nuestro alrededor, o a veces entramos también en un trajín que es bastante importante. Bueno, eso depende también de una decisión de cada uno de nosotros, de ir buscándonos los momentos para disponernos y también para darle la acogida que, bueno, que el Hijo de Dios quiere tener en la vida de cada uno de nosotros. Pero depende más bien de una decisión personal de nosotros, porque, bueno, el ambiente exterior a veces nos va llevando a nosotros en otro sentido totalmente distinto. Bueno, muchas gracias, que Dios te bendiga, incluso por esta Navidad, y también a cada uno de los televidentes. Bueno, muchas gracias.